Sentimientos encontrados porque al fin al cabo no es un resultado que queríamos, la verdad, pero al fin al cabo estamos tranquilos de que es un parque de preparación, sabemos perfectamente que hay muchas cosas por mejorar, le agradecemos a la afición por estar aquí y acompañarnos, al fin al cabo creo que tenemos que volver a esa identidad que tiene que tener la selección mexicana, tenemos que ser responsables, ser autocríticos de lo que estamos haciendo bien, de lo que estamos haciendo mal y al fin al cabo el fútbol y la vida se trata de levantarte y seguir peleando por cada día, así que mañana hay que levantarnos, trabajar y entre ellas tenemos una partida. Jorge, ¿qué hay que rescatar de este partido? ¿Qué hay que rescatar? No, creo que muchas cosas, la idea del entrenador es sumamente buena, que hay que adaptarnos lo antes posible, él está buscando también tener mucho la pelota y por muchos momentos, si no hace casi todo el partido tuvimos bastante la pelota, ellos tuvieron dos llegadas que fueron dos goles, pero esos son los rivales de jerarquía porque creo que estamos desmeritando mucho lo que es Valencia, es un equipo pues por bien o por mal va muy abajo, pero no dejan de tener participación contra equipos sumamente competitivos, sumamente grandes y un descuido y ahí tienes la primera llegada que tuvieron ellos, así que creo que tenemos que adaptarnos a ese tipo de juegos, a ese tipo de rivales y al fin y al cabo salir adelante. Jorge, No, nada más perdóname, gracias.